Saludos amigos, ¿cómo están? Me resulta muy grato de presentarles el siguiente video para conocer más a profundidad acerca de Haxel Hovner, un sociólogo alemán que es considerado como una de las figuras más importantes de la tercera generación de la escuela de Frankfurt, en la cual veremos la biografía, la producción intelectual de sus obras y la idea principal, que es la teoría de reconocimiento. Luego, daré una reflexión personal y de qué manera esta teoría puede aplicarse en la investigación actual, mediante ejemplos. Haxel Hovner nació el 18 de junio de 1949 en Essen, Alemania. Haxel Hovner es un filósofo y sociólogo alemán, considerado como una de las figuras más importantes de la llamada escuela de Frankfurt, perteneciente a la tercera generación. Tal escuela está adquirida a ciertos filósofos que representan a las teorías de Hegel, Marx y Freud. Reconocido, Axel, por sus investigaciones en cuanto a la teoría del reconocimiento y seguidor de la tradición de la teoría crítica de la sociedad, se considera un discípulo destacado de Jürgen Habermas. Sus principales obras son Patologías de la razón, 2007 Críticas del agravio moral, 2009 Crítica del poder, 2009 La sociedad del desprecio, 2011 El derecho de la libertad, 2014 Mediante esa producción intelectual, Axel, desarrolla su idea principal, denominada la teoría del reconocimiento, en la cual dice que el ser humano necesita de otros para ser reconocido y de esta forma construir una identidad estable, segura y plena. En su ausencia, el individuo se encuentra humillado, vacío y despreciado, perdiendo así tanto la autoestima moral como sus propios derechos. En palabras de Honeck, el desprecio es vivido como una situación de injusticia en la que se hieren las ideas compartidas respecto a la integridad y la dignidad. Las vías para transmitir el reconocimiento son las esferas de el amor, derecho y valoración. Para Honeck, los conflictos sociales son una lucha por el reconocimiento. Señala que el reconocimiento es una nueva estrategia y categoría que deja muy lejos la supervivencia. Visto las ideas de Axel Honeck, podemos aplicar la teoría del reconocimiento mediante una reflexión sobre la consideración de la discapacidad en la sociedad actual. A la vez, las posibilidades del despliegue, del reconocimiento entre seres humanos para sus discapacidades. ¿De qué manera contribuye la perspectiva del reconocimiento de Honeck a dicho esfuerzo? Desde la perspectiva del reconocimiento, podemos decir que es algo hacia lo cual se orientan todos los seres humanos, sin distinción alguna. No obstante, desde un plano descriptivo son visibles las innumerables dificultades que el colectivo de personas con discapacidades deben enfrentar en su proceso de integración y pleno reconocimiento, para que así los bolivianos lleguemos al reconocimiento. Un ejemplo en la sociedad actual serían las personas con discapacidades que buscan reconocimiento e igualdad en el ámbito político, económico y social. Mediante esto, todos los bolivianos vamos a poder llegar al éxito, el bienestar y la excelencia. Muchas gracias y espero que el video les haya servido para su cumplimiento académico.